No he sido, aquí Baker Seré muy egoísta a ti desearte el mal Vivo a la buena y la mala pa' él Yo soy como turista visitando el mar Con otros ojos lo que no hacía Lo que sea contigo, aunque tú me hagas solo como amigo No solo quiero pa' eso, no solamente pa' el sexo Lo que sea contigo, aunque tú me hagas solo como amigo Estoy loco de tus besos, baby por ti es que rezo No sé si soy invisible, pero bebé sí quiero decirte Que nadie te tratará como yo Que él al final soy como tú Y ahí te tiene como yo, yo La no sube, la no baja, el de la no baja No te aporta nada, mami, es que no me encaja Porque lindo tiene el tag Lo lindo se acaba con los años de los que no tienes nada Te pido, ni a semana tú le encuentras sentido De mí no es que sea mal nacido Sino que le ofrece lo que te he ofrecido Me pido, ni a semana tú le encuentras sentido Hoy ya no sé ni lo que pido Pero son repetitivos Lo que sea contigo, aunque tú me hagas solo como amigo No solo quiero pa' eso No solamente pa' el sexo Lo que sea contigo, aunque tú me hagas solo como amigo Estoy loco de tus besos Baby por ti es que rezo Soy el amigo favorito que tiene tu magia Y tu padre sabe quién se merece el puesto Desde chiquito enloquecido, si ahora en la hay Voy a coger, mami, lo que yo me merezco ¿Qué pasa? Sin miedo Bebé, es que tú estás conmigo ¿Qué pasa? Si luego Nos quitamos eso de mí Cúpido, ni a semana tú le encuentras sentido Baby no es que sea mal nacido Sino que le ofrece lo que te he ofrecido Cúpido, ni a semana tú le encuentras sentido Yo ya no sé ni lo que pido Pero son repetitivos Lo que sea contigo, aunque tú me hagas solo como amigo No solo quiero pa' eso No solamente pa' el sexo Lo que sea contigo, aunque tú me hagas solo como amigo Estoy loco de tus besos Baby por ti es que rezo Baby por ti es que rezo Baby por ti es que rezo